Hola a todos, muy pero muy buenas, esto es Game Fantasy Tech, mi nombre es Lili y aquí estamos otra vez otro domingo, horario de Argentina 9 de la tarde, horario de Panamá es las 7 horas, horario de la misa dominguera a la cual seguimos al Vaticano y a Calero todos, todos, todos los domingos. Bueno gente, estamos hoy aquí para reaccionar a un tema que acaba de sacar nuestro queridísimo Calero junto a Tuox, el tema se llama No Fallamos, espero que les guste y ahí vamos a ver de qué se trata. Esos siempre con toda, toda la onda, venimos esperando este tema, hace un tiempo ya, ya hemos tenido una, un tema anterior con ellos, lo estuvimos reaccionando a la semana y lo mostramos y ahora volvemos a tener esta dupla que es increíble gente, ellos se juntan para hacer historia. Todo, todo el amor en inglés, en castellano, en el idioma que crean, él ama la música y hace esto por talento. Es un genio, es un genio, es increíble como puede transformar en música todo lo que siente, increíble. Bueno, Den Sherman, que es el que tenemos aquí en la foto, es un cantante en el que estuvimos escuchando la semana pasada, una música increíble, un talento durísimo, durísimo. Quieren entrar a un movimiento que no les come ese cuento, vamos a hablar, es claro, no es que ustedes sean tan malos, sino que como perros locos se están correteando el rabo, joder con nosotros es un fracaso asegurado, extremadamente aconsejado que ustedes miren para otro lado. Es de lo que viene hablando en sus temas, no, si no tenés con qué tirar, no tires porque acá vas a perder, eso es lo que dice Calero. No, son dos genios, dos genios. Es increíble la fusión que hay entre ellos, sí, es terrible la fusión, se juntan y hacen estos temas que la explotan. No, no fallamos porque sabemos que estamos, no hay que demostrarle nada, todo este poco es mal jugado y estamos caros que les duele, tenemos los poderes, que a los oyentes que les llegamos no pueden ustedes, no por fama, ni por plata, ni por show, ni por mujeres, porque realmente ya sabemos lo que ustedes quieren. Ahí lo tenés, ahí lo tenés, ahí lo tenés a Tuox, este maravilloso artista que también rompe, rompe, rompe increíblemente con su talento. Buena letra, una escritura que quede en sus mentes, para siempre que no olviden que siempre vamos de frente. A la galera, preste atención y feche en su boca, esas líneas son dirigidas a cualquier rezoa, vos se sabe, yo no estoy acostumado a derrotas, entonces en esta batalla aún ya tengo, miñas vota. Cuando escribo, miñas vota. Está más que obvio que ellos son los maestros, acá cantan en 35 idiomas, te lo dicen, de cualquier forma no les tires porque tienen con qué. Acá tenemos, no, 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 es increíble, increíble, la verdad sin palabras, el flow que tienen, la lírica es increíble. Increíble gente, increíble lo que estuvimos esperando acá, llegó y nos deja con la boca abierta como pasa todos los domingos. No, impresionante, impresionante, está ido el tema. Tengo un tren de view ni de mierda rara de esa, que el talento no se mide por tener más promoción. Lo que vale es la reacción y ese feedback de la gente que te escucha. Si te criticas si la fallas o te aplaudes si la metes. Desde el tiro libre si la fallo, busco mi rebote, no me dejo juego, escribo duro, escupo y suelto. Es un genio, es la realidad. Creo que la música se hace distinto cuando el objetivo no es ni la fama, ni los views, ni la guita, ¿no? Sino cuando uno realmente hace de corazón, cuerpo y alma lo que le gusta y acá está más que obvio, ¿no? Es increíble la voz que tiene Tuox, es increíble. Yo ahora estoy, bueno, yo soy nueva en esto, voy escuchando música nueva, voy escuchando temas de él y es increíble, increíble, increíble lo que canta, increíble la música, increíble su voz, súper bueno. No lo ejecuto, un par de años de experiencia que no tengo por el gusto, acá tóxico, mucho gusto. No fallamos porque sabemos que estamos, no hay que demostrarle nada, todo ese poco es mal jugado y estamos claros que le duele. Tenemos los poderes que a los oyentes que le llegamos, no pueden ustedes, no, no fallamos porque sabemos que estamos, no hay que demostrarle nada, todo ese poco es mal jugado y estamos claros que le duele. Dos grandes, dos grandes, nada más que agregar la verdad que la rompieron este dos. Tenemos los poderes que a los oyentes que le llegamos, no pueden ustedes, no. En diez años de carrera en Panamá, nunca había tenido guerra porque hice lo mío sin fijarme en nadie, yo no miro para allá, porque miran para acá, eso está raro, loco, en serio, que se deberían chequear. ¡Qué buena onda! ¡Qué buena contestación, por favor! Increíble, increíble gente, ¿qué más se puede decir de este temón? La partió, la rompieron, por favor, denos más de esto, esta dupla tiene que seguir, es increíble, increíble lo que hacen juntos, es impresionante lo que transmiten. El tema, súper, 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 un temazo, una letra increíble, la lírica, las voces, nada, esto tiene que seguir, por favor, Calero, mandanos otro temazo de esto, muchísimas, pero muchísimas gracias por esta música, es arte, es lo mejor que puede existir, muchas, pero muchas gracias. Bueno gente, esta fue nuestra reacción de hoy al tema de Calero y Tuox, no fallamos, espero que les haya gustado, les mando un besote enorme, los quiero, va dedicado a todo Panamá, muchísimas, pero muchísimas gracias, nos vemos en la próxima reacción, bye bye.